La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas, y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas, y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, ¡Padre Abraham, ten piedad de mí! ¡Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas! Pero Abraham le contestó, ¡Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males! Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abisbo inmenso, que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió, ¡Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos! Abraham le dijo, ¡Tienen a Moisés y a los profetas! ¡Que los escuchen! Pero el rico replicó, ¡No, padre Abraham! ¡Si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán! Abraham repuso, ¡Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto! Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde queremos ser parte de esa vida cristiana a la cual estamos llamados a vivir cada día en nuestras vidas. Y durante estos días hemos escuchado hablar de no hacernos más que los demás, de no buscar títulos opuestos para mandar, sino de servir y dar la vida por otros, de ayudar. Y vemos hoy en el Evangelio un clásico ejemplo, Lázaro y el rico. Un rico al cual la historia le ha llamado epulón, por la opulencia con la que vivía. Dice el texto que era tan rico que banqueteaba todos los días, espléndidamente. Quiere decir que era demasiado rico, extremadamente rico. Y en la puerta yacía un hombre lleno de llagas, ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Lázaro. El rico tal vez no tenía que hacer mucho. Darle un plato de comida habría sido su salvación. Pero fue tan egoísta. Y es que el mundo cada día es tan egoísta, que pretendemos que porque unos nos ganamos la vida con nuestro propio esfuerzo, queremos que los demás lo hagan. Pero dentro de esos demás, hay personas que no pueden realmente, que no lo logran, que no tienen la ayuda. Y tú y yo estamos llamados a brindarle la mano. No todos se levantan al mismo ritmo. No todos corren al mismo ritmo. No todos llegan al cielo al mismo ritmo. Pero, ¿tú estás llegando a fuerza de bien? ¿De servir? ¿O pretendes como el rico, seguir mandando? Manda a Lázaro que venga y moje la punta de su dedo con mi lengua. Porque estas llamas me atormentan. Ve a decirle a mis hermanos para que no caigan aquí. Sí, hermano, Abraham es muy claro al decir que las sagradas escrituras, Moisés y los profetas lo dicen todo. La Biblia lo dice todo. Si tú pretendes llegar al cielo diciendo, yo no sabía en plena era del siglo XXI, entonces o eres inocente o eres sencillamente un gran indiferente. Por eso el reto cuaresmal de hoy es, no ser indiferente, ser diferente. Ayudar al otro, dar un plato de comida, llevar una mano amiga, visitar a un enfermo, hacer una obra de caridad. Pero que a partir de hoy nazca la verdadera necesidad de hacer el bien. De mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta que hay personas que Dios pone en nuestro camino para nuestra salvación. Para ayudarlas a levantarse, para ayudarlas a caminar y para enseñarlas también a hacer el bien a otros. Porque el bien hay que multiplicarlo. El servicio. De lo contrario, en vez de ser multiplicadores, tal vez seamos divisores. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.